¡Hola! 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 Todas las venjitas para acá. Todas las venjitas aquí, 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 aquí. Todas en este ocho. Bien. Todas las venjitas para acá. Y... ¡Hola! 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 Bueno. ¿Se aprende el cuento rápido? ¿Sí? Bueno. Cuentan que había una vez, que había una vez en un gallinero, no una, ni dos, ni tres. Había... ¡333 gallinas! A ver, ¿quién aprende a decir conmigo esta cantidad? ¡333 gallinas! A ver, acá. ¡333 gallinas! ¡333 gallinas! ¡Todos, a ver! ¡333 gallinas! ¡Ay, con mi lengua apenas puedo! Eran muchas, estaban apretujadas. Les daba mucha... ¡Comezón! ¡Comezón! Porque había muchos... ¡Corrupos! ¡Corrupos! En la noche tenían mucho... ¡Frio! Y les daba... ¡Dos! Y ponían así su alita. El granjero no las cuidaba bien y venía y les decía... ¡Buenos días, mis 100 gallinas! ¡Buenos días, mis 100 gallinas! ¡133 gallinas! ¡333 gallinas! Ellas corrigieron. ¡No somos 100 gallinas! ¡No somos 100 gallinas! ¡Somos 333 gallinas! ¡Y no cabemos aquí! ¡Y no cabemos aquí! ¡Cállense! 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 ¡Apúrense a poner huevitos! ¡Apúrense a poner huevitos! ¡Mañana vengo! ¡Mañana vengo! Se iba por allá a pasear. A ver los chivos. Pero las cosas dijimos que seguían igual. Las gallinas estaban... ¡Apretujadas! ¡Apretujadas! Les daba mucha... ¡Comezón! Porque había... ¡Curru! En las noches tenían mucho... ¡Curru! 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 Al otro día una gallinita chiquita levantó la alita... ...hasta arriba... ...y dijo... ¡Yo quiero hablar! ¡Yo quiero hablar! ¡Yo quiero hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero las hermanitas de Gran Total dijo... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que la chiquita quiere hablar! ¡Que la chiquita quiere hablar! ¡Que la chiquita quiere hablar! Todo el mundo ganó silencio y la chiquita dijo... ¡Cuando yo sea grande voy a poner un buenito de oro! ¡Cuando yo sea grande pondré un buenito de oro! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se aprende a cantar? ¡Cantando todos los días! ¡Cantando todos los días! ¡Y se acordó que tenía un gallo que cantaba! Era madrugador y despertaba... ...pero un día el gallo se quedó dormido... ...y no despertó a nadie... ...ni siquiera el sol salió... Al otro día el gallo le dio mucha pena... ...porque nadie se despertó... ...pero así le enseñaba a cantar a la gallina... ¡El gallo pinto se durmió! ¡Y esta mañana no cantó! ¡Y esta mañana no cantó! ¡Todo el mundo espera su cocoricó! ¡El sol no salió porque aún no le oyó! ¡El sol no salió porque aún no le oyó! ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co y cocoda! ¡Co-co-co-co-co-co-co y cocoda! Y ya que les salía la canción, hasta hacían un pasito así, como de caballo dorado. La otra en la cintura, así tenían cintura estas gallinas. Y hacían un beso que decía así. Pinto, repinto, gallo dormilón. Pinto, repinto, gallo dormilón. Pinto, repinto, gallo dormilón. Y aprendieron tanto que fueron a cantar a la biblioteca. Y cantaban así. El gallo pijito se durmió. Y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocórico. El sol no salió porque aún no me halló. Pinto, repinto, gallo dormilón. Pinto, repinto, gallo dormilón. Así estaban cantando tan bonito Cuando llegó el gran Jero Y le dijo ¿Qué escándalo están haciendo? No es ningún escándalo Estamos aprendiendo a cantar ¿Qué cantar ni que nada? Apúrense con el huevito Apúrense mis 100 gallinas Apúrense mis 100 gallinas No somos 100 gallinas Somos 333 gallinas Y no cabemos aquí Y no cabemos aquí ¿Qué dice? Mañana le digo Mañana le digo Y se iba a ver los dinosaurios Pero las cosas seguían igual Las gallinas estaban todas Atrás Estaban muchas Corrupción Y cambió muchos Corrupción En la noche tenía Frío Estaban todos Al otro día la gallinita levantó la lista Y dijo Yo quiero hablar Su hermanita les dijo a todas Silencio Silencio Que la chiquitita quiera hablar Que la chiquitita quiere hablar Bueno Silencio todo el mundo Y la chiquita dijo Cuando yo sea grande Voy a poner un huevito de oro Cuando yo sea grande Voy a poner un huevito de oro Pero antes Quiero aprender a leer Pero antes Quiero aprender a leer Y todos se preguntaron Y todos se preguntaron ¿Y cómo se aprende a leer? ¿Y cómo se aprende a leer? Teniendo libros Teniendo libros Leyendo todos los días Y leyendo todos los días Recuerden que había muchos libros Que era la biblioteca Y la escuela Y las demás se siguieron Y ahí había muchos libros Muchos libros Muchos libros Y tomaron uno prestado Tomaron uno Y cada quien buscó su rinconcito Y se puso a leer Ahí como amiguitas Estaban leyendo Todas, todas, todas Leyeron todas Leyeron un día Leyeron dos días Tres días Leyeron todo el mes Todo el año Todo el año Leyeron muchos libros Y la niñita que más leyó Fue la más chiquita La que había comenzado primero Y la que había prometido Iba a poner un huevito de oro Leyó, leyó tanto, tanto Que creció, creció, creció Creció Bueno, se quedó igual Creció en ideas Creció en ideas Y ya que la vieron así Tan brillante Era la guinea No, no, bueno, ya Entonces Una era una gallina Ya que la vieron así Todas dijeron Oh Oh Qué gallina tan grande Qué gallina tan grande Qué gallina tan sabia Qué gallina tan sabia Pero se acordaron Que había hecho una promesa Y le dijeron Tú dijiste que cuando crecieras Ibas a poner un huevito de oro Tú dijiste que cuando crecieras Ibas a poner un huevito de oro Ya creciste Ya creciste Así que nos cumples hermanita Así que nos cumples hermanita Es que era muy cumplida y responsable Sí, voy a cumplir Voy a cumplir Se sentó en su huevito Pero con un huevito Y las demás le decían Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Y puso un huevito Y puso un huevito Era verdad Puso un huevito Pero no era de oro Y las demás le dijeron No que iba a ser un huevito de oro No que iba a ser un huevito de oro Pero ella les dijo No ven que ya aprendimos a cantar y bailar No ven que ya aprendimos a cantar y a bailar A leer y escribir A leer y escribir Y eso vale más que el oro Y eso vale más que el oro Pero tal vez el oro estaba dentro Y no se le dieron cuenta Y así con mucho decoro Se acabó el cuento de la daquimita Que quería poner un huevito de oro